Aplausos 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 Se caen las torres gemelas, se murió mi abuela, que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres? La caja te gusta plateado del color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las brudas como me divierto Aplausos Aplausos Ya con esta me despido, me llega un pitido, es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico, los pino en la bolsa Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.